Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemitza. Bienvenidas y bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemitza. Un capítulo que lo dedicamos a la celebración porque el próximo 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos que desde 1977 el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, promueve una jornada excepcional cuyo objetivo es concienciar sobre los museos como lugares para el intercambio de conocimiento, el enriquecimiento cultural así como para el desarrollo de la comprensión mutua. Desde 2020 esta celebración está marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que seguro que habéis tenido ocasión de escuchar, propuestos por las Naciones Unidas y en concreto en 2023 con el lema Museos Sostenibilidad y Bienestar. Se centra en tres de ellos, Objetivo 3 Salud y Bienestar Mundial, Objetivo 13 Acción por el Clima y Objetivo número 15 La Vida en la Tierra. Para tratar de todo ello hoy va a ser un espacio de reflexión, como es muy lógico, un espacio de aprendizaje como siempre tratamos de hacerlo en este podcast y por ello nos acompaña Rufino Ferreras, jefe del Área de Educación del Museo Thyssen. ¿Cómo estás Rufino? Bienvenido de nuevo. Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes de nuevo. También lo hace de nuevo desde hace ya. Pues mira, estamos casi casi hablando de esos primeros capítulos de cuando arrancó esta aventura en formato podcast que es Juan Ángel López, conservador y responsable de Contenidos del Museo Thyssen. ¿Cómo estás Juan Ángel? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes a todas. Un placer que nos acompañes también. Y ahora sí, en debut tenemos a Encarna Lago, que es un placer que nos acompañe. Ella es gerente de la Red Museística Provincial de Lugo. ¿Cómo estás Encarna? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Un placer también que nos acompañes. Vamos a empezar formulando preguntas, como decíamos, a modo de tertulia. Tendremos ocasión de sacar todas las reflexiones posibles de este tema en el que celebramos, como es muy lógico, en este Día Internacional de los Museos. Pero hagamos primero una valoración de qué ha cambiado desde la celebración de este día precisamente hace un año. ¿Qué destacaríais? Empezamos contigo, Encarna. Bueno, pues tal vez que el año anterior era poner el foco en el poder real que tiene el museo, ¿no? El museo como agente de transformación social. Y que lo que pasa en el museo es importante, ya que podemos conseguir transformaciones sociales y somos un medio de comunicación con credibilidad, con lo cual vamos a ser capaces de que lo que hagamos poder mejorar la vida de la gente, ¿no? Y en cuanto al cambio, bueno, pues muchas veces decimos que siempre, sobre todo los que nos dedicamos a la museología social, gira en torno a lo mismo. Está bien que a partir del 20 se haya puesto el foco en los problemas y de forma concreta. Tener una agenda con los problemas señalizados. ¿Qué notamos? Pues bueno, frente a ese poder de los museos, donde ponían el foco en la innovación y en otros temas, ahora ya incluso ponen el objetivo de desarrollo con su número concreto, para que nos vayamos a la agenda y entendamos que ahí está el objetivo como problema solucional y las metas que hay que cumplir. Creo esto que es que efectivamente no se están cumpliendo, entonces a lo mejor tratan de ser mucho más directos en el sentido de entender de qué manera los museos podemos ayudar los problemas reales que tiene la humanidad, que a fin de cuentas es de lo que se trata estos lemas en este momento, ¿no? Claro, como tú bien apuntas, fijar y sobre todo concretar, cada vez ser más concretos también para a su vez ser más efectivos en la aplicación de las, bueno, en este caso, soluciones a aplicar para precisamente estos objetivos y retos que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Rufino, entiendo que vas un poquito de la mano de Encarna, pero ¿qué te parece, qué destacarías precisamente o qué ha cambiado desde entonces? Yo destacaría una cosa y es que siempre pensamos cuando hablamos de todos estos cambios y sobre todo a la Agenda 2030, yo creo que nos hace conscientes de que los cambios no pueden ser inmediatos, que las revoluciones no pueden ser como en el siglo XVIII, el siglo XIX, o sea, el tiempo en los cambios que debe haber en la sociedad y que debe haber en los museos, en las instituciones museales, están supeditados a un ritmo que no tiene que ver con los ritmos históricos, sino con los ritmos geológicos, los cambios son a largo plazo y son lentos, ¿no? Por eso también la Agenda, cuando se planteó, se planteó al 2030, es decir, porque son conscientes de que el cambio no es una cosa inmediata, sino una progresión. Ahora bien, ¿qué hemos progresado en los últimos años? Bueno, lo primero es que está en la Agenda y eso es importante, hay una necesidad social en torno a estos objetivos y la hemos incorporado de una manera a los museos. Otra cosa es, que eso creo que la hemos hablado en la conversación de hoy, es que si se ha incorporado de una manera cosmética o de una manera ejecutiva realmente, ¿no? Esa delgada línea roja entre, pues, evidentemente, esa aplicación cosmética o no, evidentemente, o real, que me parece sin duda un detalle muy interesante y es, pues, precisamente lo que puede, pues, pensar mucha gente, ¿no? Juan Ángel, ¿qué opinión te merece lo que nos están compartiendo tanto Rufino como Encarna? Y que destacarías, pues, precisamente también, ¿no? De lo que pasó hace un año, de lo que se propuso hace un año y de lo que se aplicó. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Encarna y lo que ha dicho Rufino. Bueno, pienso que, bueno, es cierto que se va adelantando, avanzando poco a poco. Creo que hay un pequeño logro que no debemos olvidar y es que el año pasado en la Conferencia Internacional del ICOM de Praga se aprobó la nueva definición de los museos y, bueno, que había traído mucho debate en el caso de la reunión anterior en Kioto en el 2019 no es una definición muy ambiciosa pero sí que hay un punto que a mí me parece que es interesante destacar y es que esta nueva definición no dice que los museos deben trabajar para sus visitantes o para el público sino que deben trabajar con el público que es un cambio bastante sensible de la manera de concebir el museo no es que los museos sean los garantes de la sabiduría sino que esa sabiduría y esa programación de los museos tiene que ser, o anima el ICOM a que sea negociada, negociada con la sociedad negociada con los visitantes y las comunidades y el público en general creo que ese cambio a mí me parece significativo y me parece que demuestra un poco la sensibilidad que sobre todo desde el ICOM se está defendiendo muy en relación con los objetivos del desarrollo sostenible y de un museo que tenga una conciencia social muy profunda entre los cambios también que me parecen interesantes destacar y con esto a cabo a nivel general del año pasado a este es por ejemplo que tal vez este año estamos viendo sobre todo en España que la urgencia climática se nos viene encima que actuamos ya de una vez empezamos a actuar o no vamos a llegar ahí posiblemente ya no vamos a llegar de ninguna manera pero bueno las sequías la falta de lluvias que tenemos este año yo creo que hacen todavía más acuciante el volver a pensar este problema enorme con el que nos enfrentamos en el siglo XXI Estas son las reflexiones esas valoraciones de nuestros contretulios por decirlo de alguna forma en el que evidentemente ha sido este año después precisamente de ese día internacional donde hubo esas propuestas y esos retos a conseguir pero generalmente para llevar a cabo mejores prácticas como las que vais comentando pues se requiere un ejercicio de análisis para detectar que podría hacerse mejor ¿en qué podríamos hacer autocrítica? ahora sí empezamos al revés empezamos contigo Juan Ángel Bueno creo que los museos desde mi punto de vista todavía tienen una preocupación muy grande sobre todo tal vez hay como hay que distinguir entre los museos que tienen un patrimonio más clásico o más digamos tradicional de los museos europeos los museos norteamericanos estadounidenses canadienses sobre todo que todavía todavía focalizan mucho sus acciones en la conservación de las colecciones creo que desde hace ya tiempo se está girando a darle una importancia principal al público a las necesidades del público y creo que todavía eso es un camino que tenemos que recorrer yo creo que uno de los vicios en cierto modo de los museos es intentar vamos la costumbre de hablar de historiadores a historiadores o de expertos a expertos y no pensar que el museo en realidad está abierto o sea digamos interesa o debe cubrir las necesidades de un de un espectro mayor de la sociedad yo creo que los museos deberían hacerse una pregunta básica y es ¿cómo podemos ayudar a la sociedad? y a partir de esa pregunta empezar con debatir con la sociedad y en base a esa pregunta intentar cambiar las cosas y hacer un discurso menos digamos elitista que lo que viene siendo habitual Encarna Bueno vamos a ver yo creo que el problema es que nos pasamos la vida definiendo lo que queremos que seamos pero que luego no lo cumplimos porque está claro que intentamos definirnos y pero al final el museo está al servicio de la sociedad ¿qué significa eso? o sea las funciones que tiene que cumplir un museo para que realmente sea un museo creo que el verdadero reto es ese si está al servicio de la sociedad se entiende lo que son los modelos de participación de autoridad compartida aprender a cambiar las preposiciones entender que hay que humanizar porque el patrimonio es humano o no es patrimonio ya que son testimonios humanos yo creo desde el momento en que se cambia ese chip y entiendes que de lo que alberga un museo son testimonios humanos que están al servicio de otros humanos pues yo creo que ese museo pues consigue precisamente generar ¿qué pasa? los museos que trabajamos en ese campo incluso dentro de los museos aquellos departamentos que están trabajando en esa línea no se visibilizan yo por ejemplo me gustaría destacar el papel que hace Educatizen con los museos iberoamericanos y también con los museos del Estado Español el papel de la sostenibilidad económica social medioambiental o sea es que ha sido cultural ha sido nosotros somos lo que somos gracias a Educatizen se nos está reconociendo y visibilizando en todo el mundo precisamente porque gracias a Rufino y en su día bueno al equipo a Ana en aquel momento que nos formaron en una forma de entender de ser y de estar y esto de verdad no es peloteo es realidad quien nos dio el espacio de visibilidad quien nos dio medios para hacer lo que no podíamos quien reutilizando sus materiales cediéndonoslos a nosotros siendo generosos compartiendo tejiendo redes reales pero eso muchas veces en la embarca Educatizen no se visibiliza se visibilizan otras cosas ese papel social que lleva durante más de 20 años trabajándose en un departamento concreto y en la red museística tal vez lo que los medios quieren es otro tipo de cosas otro tipo de modelo de museo que desgraciadamente no está contemporaneizado porque contemporaneizar es trasladar esos objetos a la realidad al hoy y en eso Educatizen lleva años y nosotros pues llevamos en este momento 24 años pero fue gracias a que la formación vino del Thyssen es un claro ejemplo podrías preguntarle a museos iberoamericanos la cantidad de museos iberoamericanos que han conseguido cosas ser sostenibles precisamente gracias a acciones pequeñas y grandes que se han promovido desde ahí creo que es muy importante esa es la clave la clave es ese modelo de museo ese modelo de museo generoso que comparte que comparte conocimiento que comparte comprensión que sabe tejer redes que ayuda a sensibilizar ahora están recibiendo premios pero hace muchos años que los premios eran el día a día por eso lo que nos han ayudado a que otros recibiéramos también premios en nuestro territorio por una manera de entender eso la sostenibilidad desde las cuatro dimensiones entonces otros muchos museos que están ahí pero que se aferran a mi tesoro mi medio mi mundo desde el punto de vista de confundir el rigor científico con el rigor mortis no se puede trabajar la sostenibilidad si tu museo es un almacén de objetos muertos inertes exclusivamente para un fotocall y en eso desde la educación de los museos es fundamental desde luego y en nada tendremos ocasión además de recordar tenemos un capítulo especial dentro de este mismo canal donde descubrimos Educaticin pero tendremos ocasión de que Rufir nos vuelvas precisamente a contar del valor educativo del proyecto que ahora mismo evidentemente por alusiones te pido que respondas por lo que comenta Encarna pero también a su vez que nos digas que un punto de autocrítica deberíamos hacer yo primero agradecer a Encarna que siempre se lo tengo que agradecer porque siempre lo pone por delante el papel de Educaticin pero nosotros solamente hicimos una cosa y es correr un visillo que había porque las cosas ya se estaban haciendo y las cosas se estaban haciendo con mucho rigor y con mucha seriedad y nosotros ayudamos a correr ese velo para que pudieran verlo otros y tal nuestro papel fue visibilizar y lo que creo que también deben de hacer los museos que es dar cariño porque los museos somos espacio de afecto y eso al final crea una red una red que hace que las cosas vayan a lo mejor en lo global de la sociedad hay una cosa de autocrítica que sí me gustaría apuntar y es como estamos afrontando todas estas problemáticas todas estas cuestiones desde los museos que estamos volviendo a caer en el error que caemos siempre los museos y es en ser meras ilustraciones de los procesos a qué me refiero concretamente es decir nosotros trabajamos mucho ahora contenidos que tienen que ver con el cambio climático tienen que ver con las cuestiones de género con las migraciones pero en demasiadas ocasiones solamente lo que hacemos es buscar la relación de las obras o de los o del patrimonio que albergamos y ponerlo en diálogo con eso es decir lo que hacemos es ilustrar en el caso de mi pinacoteca con mis cuadros una problemática y no afrontar realmente estos temas como deben de afrontarse no solamente como una ilustración como buscar el reflejo de lo que estamos viendo ahora en el pasado o como podemos solucionarlo a partir de lo que vemos de lo que se refleja en la suerte del pasado sino entender los museos como un agente transformador real hay una cuestión por ejemplo el tema de la huella de carbono o sea en los museos producimos unas huellas de carbono bestiales para hacer cualquier cosa para hacer una exposición o para hacer un programa por ejemplo de escuela no hemos hecho cálculos reales de cuánto cuesta por ejemplo y hablo desde mi ámbito que es la educación cuando cuesta que una escuela venga desde una provincia limítrofe a Madrid a Madrid a hacer una actividad eso tiene una repercusión es decir eso es lo que debemos hacer o sea hacer una lectura crítica de lo que cuesta hacer lo que hacemos o yo que sé no sé denunciar ciertas situaciones realmente no solamente denunciarlas poniendo una posición en la que haya lemas importantes sobre sobre esas cuestiones sino hacer acciones reales y hacer una reflexión de lo que nosotros aportamos a agravar esos problemas ¿no? y a Juan Ángel le decía una cosa que me interesa mucho siempre nos preguntamos una cosa yo creo que las preguntas como decía Encarnas nos las hacemos al revés ¿cómo podemos ayudar a solucionar los problemas del medio ambiente? yo haría la pregunta al revés yo creo y hay sí que hay una cuestión que tiene que ver con lo que decía Encarnas sobre Educatissen ¿no? es hacernos la pregunta al revés y decir ¿qué es lo que podemos aprender nosotros de los activistas que están luchando por mejorar el medio ambiente? ¿por qué tiene que ser en qué podemos ayudar? ¿qué podemos enseñar? ¿qué podemos aportar al debate? no, no ¿qué nos pueden enseñar las personas que están trabajando con las personas migrantes sobre el tema de las migraciones? ¿qué nos pueden enseñar los activistas del medio ambiente para que nosotros mejoremos en nuestra acción en los museos? creo que esa es la pregunta que realmente va a cambiar algo cuando seamos capaces las instituciones desde la humildad hacernos la pregunta es ¿qué? no ¿qué tenemos nosotros que enseñar? sino ¿qué es lo que tenemos que aprender? muy interesante además en otro detalle fantástico que has dado de cómo el museo es un espacio de afecto ¿no? y al final va de la mano y muy muy reforzado de lo que comentáis el resto y es no deja de ser un espacio hecho para personas ¿no? y evidentemente gracias al enorme trabajo la enorme labor de personas y en este caso también al enorme valor educativo como es el proyecto de Educatition que en este caso y para los que no hayáis tenido ocasión de escuchar el capítulo especial que tuvimos con Rufino hablando del proyecto de Educatition cuéntanos cuál es el valor de que exista aunque Encarna lo ha definido muy bien pero queremos oírlo de tu voz ¿cuál es el valor real de un proyecto educativo como es el de Educatition y evidentemente qué tipo de tareas se llevan a cabo precisamente para generar este impacto en las personas para que pongan ese valor real sobre cómo es el museo pues como tú bien decías un espacio de afecto Yo diría dos cosas ¿no? acciones concretas ¿vale? por ejemplo llevamos dos años haciendo un proyecto que se llama Spigar en el que pedimos la basura del museo es decir todos los restos que acaban generando una exposición y todo esto lo que hacemos es crear proyectos educativos artísticos educativos en centros educativos es decir hacemos una reutilización de toda esa basura que producimos para reutilizarla ¿no? reutilizarla con un fin también educativo y artístico en las escuelas eso es algo concreto pero yo diría algo más ¿qué es lo que puede aportar Educatizen? a mí me gustaría aportar en algún momento dado yo creo que puntualmente lo hacemos ¿no? es a que el museo se coloque en otro lugar que el museo piense las cosas desde un lugar distinto desde las personas más desde las personas ¿no? es como como reeducar de alguna manera con humildad lo digo reeducar de alguna manera a la propia institución creo que esa es una misión que muchas veces pasa desapercibida en los museos es que la función educativa no tiene que ver solamente con el hacia afuera tiene que ver también con el hacia adentro ¿no? el poder ayudar a los compañeros de otras de otros lugares de otras funciones en el museo a pensar en el museo de otra manera esa labor quizás es la más oscura la más gris pero para mí la más bonita es la que verdaderamente hace que tú vayas para adelante como parte de esa institución ¿no? el ayudar a colocarse en otro lugar a la institución claro tan importante es el como decías tú el reeducar como el para reaprender ¿no? y al final también de alguna forma que generen este impacto necesario porque sí que está claro que es algo que debemos hacer todos que no lo sabemos todo y que cada vez evidentemente tenemos que seguir aprendiendo de todo ello pues precisamente para el tema que hoy nos ocupa poder incluso enfrentarnos a estos desafíos que se nos presentan ¿no? antes Juan Ángel hablabas del agua de la sequía ¿no? pero todos estos desafíos que se nos presentan por desgracia evidentemente pero que se presentan y que son inevitables eso está claro ¿qué otros desafíos puede enfrentar un museo Juan Ángel para intentar en este sentido ser más sostenibles y cómo pueden superarlos? soy consciente de que la pregunta es tremendamente complicada pero sí que es verdad que de alguna forma puede al menos arrojar un poquito de luz sobre al menos sobre qué dirección vamos Bueno sí los museos hasta ahora normalmente han hecho poco por ser sostenibles yo creo que la conciencia de intentar ser sostenibles debe ser más profunda y pienso que debería bueno debería ser múltiple debería estar enfocada en distinta hacia distintos lugares hay una de las posibilidades tal vez yo creo que la más fundamental o la la que yo veo como más importante sería el hacer una programación que no esté tan pensada en el turismo y en las exposiciones blockbuster que son como ha dicho Rufino unas exposiciones normalmente tienen una huella muy grande de carbono sino trabajar intentar trabajar más a base de las propias colecciones del museo y a base también del trabajo con las comunidades con los el ambiente cultural que dispone cada museo en su alrededor y fomentar ese intercambio hay otras otras medidas que se podrían o sea que se pueden hacer la de calcular la huella de carbono es una medida que creo que es necesaria el museo lo está ya implementando este año lo va a implementar y otras instituciones como TVA21 lo llevan haciendo ya desde hace más tiempo y consecuentemente primero hay que calcular la huella de carbono luego hay que tomar medidas para rebajarla y en tercer lugar hay que pagar unas cuotas por la huella de carbono que no se puede eludir en este sentido antes me acordaba yo de una mesa redonda que asistí hace poco donde hablaba de encontrar no tal vez un término medio pero como que había mucho camino entre el blanco y el negro en el caso del consumo de recursos naturales para las personas y hablaban en concreto de encontrar un lugar tal vez de autoconciencia de autoconciencia crítica en el caso de la sostenibilidad entre el derrochismo por una parte y por otra parte el digamos el ascetismo hay como entre medio hay como un camino hay mucho camino para para tantear yo creo que los museos obviamente no pueden renunciar a hacer actividades creo que que deben hacer actividades pero deben ser conscientes de lo que ello supone desde el punto de vista de la sostenibilidad deben emprender también acciones por ejemplo como fomentar el que sus empleados utilicen más el transporte público que también por ejemplo exposiciones que conciencian a la sociedad sobre la urgencia climática creo que es importante pero todavía desde luego queda muchísimo por hacer muchísimo por hacer desde luego muy interesante de lo que nos comentas Juan Ángel entiendo encarna en este aspecto que pues como bien apunta Juan Ángel son muchos los desafíos que se consiguen pues evidentemente de forma interna también de forma externa colaborando con instituciones y que a su vez y ahí entiendo que debe estar quizá lo más difícil quiero saber tu opinión cómo conseguir que estas aplicaciones sean duraderas y no quizá algo pues temporal quizá bueno de entrada yo creo que el museo que no sea sostenible a día de hoy no debería llamarse museo eso me gustaría decirlo algunos por necesidad no nos queda otro remedio no nos queda otro remedio que ser sostenibles porque no teníamos otra forma de ser y de estar me gustaría incidir en tres preguntas ¿no? qué es lo que pasa qué puede hacer hagámoslo el metro cuadrado de cada una y de cada uno en el ámbito que nos toque ¿no? entonces el museo tiene que tener una planificación integral de todos los departamentos internos y de lo que lleva a cabo esa planificación es muy importante medir y evaluar pero medir y evaluar con esa mirada de saber el impacto que lo que estamos haciendo de qué manera lo que hacemos ayuda a ser precisamente esa entidad transformadora que ayuda a la sociedad es importante medir tomar medidas rectificadoras muchas veces esto no es una cuestión es que el que no sabe a dónde ir cualquier camino le sirve ¿no? entonces es fundamental tener un plan estratégico esto no es algo más que la huella de carbono es apostar por una revolución integral de la institución albergamos fuentes primarias de conocimiento tenemos que generar una serie de hábitos que podríamos llamarle las R's las 5 R's las 10 R's pero sobre todo se trata de reflexionar ¿no? de reflexionar y utilizar la innovación y utilizar el conocimiento humano para que ese conocimiento una vez más se dé cuenta de que ahora mismo más que nunca la gravedad de esa manera extractivista que hemos gestionado en nuestras instituciones públicas nos ha llevado a carecer y dentro de poco desapareceremos si no nos tomamos esto en serio y entonces no es tanto es qué puedo hacer y quién tiene la culpa el político de turno no ¿qué hacemos cada una de nosotras trabajando en un museo visitando un museo por hacer que ese museo sea más sostenible? apliquemos el metro cuadrado esto yo creo que es la clave la clave es tener claro hacia dónde vamos saber cuáles son lo que se tiene que hacer en cada campo cómo es la contratación de poco sirve que digas ay es que mira reciclo el papel y luego vengo y me meto una exposición con lonas y con totalmente o sea es que es curioso ¿sabes? es decir es una es una cuestión integral es una cuestión integral de sensibilización ¿no? y de sensibilización integral y de saber rechazar saber decir que no saber decir que no hay una contratación externa es que esto viene así es que se ha hecho toda la vida así bueno vale pues en este momento ya no se hace aquí porque esto es una institución pública y tenemos la obligatoriedad es decir que hasta ahora se está tomando como una cuestión cosmética no como una cuestión de obligación cada vez utilizamos más los verbos de acción cada vez se utiliza más la necesidad de poner el infinitivo y el foco pero la verdad es que la sostenibilidad es una palabra secuestrada por el sistema vaciada de contenido y que al final la mitad de las personas a las que se le habla de los ODS no saben porque no se ha comunicado bien es algo ajeno a la realidad humana porque aparece que estén hablando de ciencia ficción pues en la gestión de los museos de la misma manera que no es ciencia ficción gestionar cada uno de los euros que gestionamos tampoco podemos seguir gestionando mirando y estando de espaldas a esos 17 problemas que están marcados que hablamos de igualdad hablamos de de la crisis del tema del agua podríamos poner el foco en cada uno de esos 17 pero lo que está claro es que no es algo optativo es obligatorio y para eso hay que tener un plan y medir es importante medir y evaluar para saber de manera cualitativa en qué estamos fallando y rectificar en lo que estamos fallando y creo que desgraciadamente en el mundo de la museología podíamos hacer mucho más y se está fallando porque no se toman medidas rectificadoras ni evaluativas desde el punto de vista de cómo se debe evaluar sin duda hoy como decíamos un capítulo dedicado sobre todo a la reflexión de estas buenas praxis que se deben llevar a cabo desde ya como bien apunta Encarna y de una forma real como es muy lógico y no puramente estética Rufino asentías a lo que comenta Encarna ¿qué nos comentas? Sí, vamos estoy totalmente de acuerdo con Encarna muchas cosas estoy de acuerdo con Encarna pero había una cosa que ha dicho que yo siempre repito y es la actitud cognética que muchas veces tenemos las instituciones respecto a esta problemática que no podemos quedarnos en eso porque podemos engañar a otros pero nos estamos autoengañando nosotros mismos como instituciones y por tanto estamos engañando a la sociedad que nos sostiene que nos alberga muchas veces todas estas cuestiones incómodas yo lo llamo los relatos incómodos que vienen a parar el museo el museo al museo lo violenta no sé cómo gestionarlo y muchas veces lo gestiona utilizándolo como como eso como un elemento de ilustración a partir de crear una denuncia y tal cuando ya está más que denunciado la problemática pero no se hace nada por hacer algo y como decía Encarnas ese algo no es hacerlo solamente cara a lo expositivo es hacerlo cara adentro es decir cambiar la propia institucionalidad porque la institucionalidad que siempre se habla como si fuera una especie de cómo decirlo de tentente luminoso la institución es un conjunto de personas normalmente en conflicto esa para mí es la definición de la institución un montón de gente peleada eso bueno peleada quiere decir que no está de acuerdo en todo es decir como una familia casi dispuesta a debatir entonces una institución son personas las personas tienen que ser las que cambian y tienen que ser las que hagan cosas para cambiar no se puede estar pensando siempre y echando la culpa de la institución yo estoy muy cansado de oír siempre sobre todo ciertas corrientes críticas radicales de 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 en la que el culpable es la institución la institución no hay que cambiar hay que repensar la institución no no hay que hacer que las personas cambien las personas yo encarna a juan ángel el propio edu como visitante de un museo tenemos que hacer cambiar y eso es la mejor herramienta para que la gente cambie en lo educativo en lo educativo no hablando solamente de la educación como la puede ejercer el museo sino la educación como como algo que está presente en toda la sociedad desde muchos lugares desde la escuela de la familia desde el vecindario desde el señor de kiosco con el que pasaba por allí es decir cambiar a a las personas a las que cambien la institución mientras no cambiemos nosotros la institución y su forma de actuar y de consumir en exceso y por ahí otra cosa que me interesa mucho de lo que dice encarna que es la falta de de intencionalidad a la hora de evaluar las cosas de una manera real es decir como decía ella cualitativamente no solamente cuantitativamente no vale con decir hemos generado cuántas toneladas de CO2 para hacer esta actividad no no es eso qué repercusión ha tenido por qué se ha pasado es decir hacer un análisis realmente crítico del derecho creo que las las instituciones museales no pueden caer en esa falacia que el propio sistema está haciendo con el tema como la sostenibilidad es una palabra tan manoseada que nadie sabe lo que significa de verdad cuando hablamos de sostenibilidad cuando empezamos a preguntar es donde se están diciendo sostenibilidad económica sostenibilidad ambiental sostenibilidad de público sostenibilidad de no sé qué porque es una como decía encarna es algo que se ha apropiado el sistema una palabra como muchos campos otros campos semáticos se ha apropiado el sistema y la ha vaciado de contenido primero tenemos que definir a qué nos referimos con la sostenibilidad como decía encarna si nos referimos a la sostenibilidad es que no seamos necesariamente gravosos no solamente para el sistema político o administrativo sino para el propio planeta en el que vivimos como no llegamos a ser no gravosos es decir ser sostenibles vamos fatal vamos como decía encarna a desaparecer en dos días como instituciones desde luego y como no de nuevo poniendo en valor el factor humano como único o como única herramienta indispensable además para que todo esto que estamos comentando aquí se lleva a cabo y sea una realidad desde ya Juan Ángel nos interesa tu reflexión también sobre lo que comentan Rufino y encarna y después también te voy a pedir que nos hables de ese programa de actividades que tiene preparado el TISEN para esta jornada tan especial pero antes por favor danos tu parecer bueno yo en términos generales estoy de acuerdo con ellos pero creo que también siguiendo una una idea que decía por ejemplo Bruno Latour que se ha muerto se murió el año pasado creo que no debemos caer en el derrotismo de vamos a desaparecer y no hacemos nada o todo está mal y estamos sobrepasados creo que hay que ir poniendo pequeñas medidas hay que ir avanzando creo que los museos se están concienciando cada vez más es cierto que se puede hacer muchísimo más pero creo que que bueno no no por intentar llegar a al sumum de perfección vamos a dejar de dar pasos pequeños en la buena dirección y yo creo que que eso algunos museos y lo están haciendo y creo que es una cosa que hay que valorar y que desde luego tendríamos que hacer hacerlo más intensivamente yo estaba antes reflexionando con Edu antes de que llegaseis de que creo que de aquí a unos años por ejemplo habrá igual que ahora tenemos en las instituciones públicas unas auditorías económicas dentro de poco tendrá que haber unas auditorías también sobre sostenibilidad no solo es hacer planes para hacer cosas sino es buscar la mejor medida o sea los mejores medios los menos contaminantes los más sostenibles los más equilibrados que se puedan hacer para que las instituciones realicen sus cometidos pero teniendo esa conciencia crítica que no podemos usar y derrochar todos los medios a nuestro alcance como decía Encarna la economía del extractivismo ya pese a que sigue funcionando por el sigue funcionando pero es obvio que eso no nos lleva a ninguna parte nos lleva simplemente a un caos final que será más o menos lejano desde mi punto de vista lo que hay que hacer es ir tomando medidas cada vez ser más más autocríticos e ir tomando medidas poco a poco que vayan redundando en una mejora es cierto que la gente de los museos tenemos que ser conscientes que debe partir por parte del personal o sea los museos en realidad son como ha dicho Rufino son instituciones muy complejas en las que hay intereses muy variados por una parte están los departamentos de educación por otra parte están los departamentos de conservación de registro de restauración de mantenimiento de administración etc y cada uno tiene como su visión del museo lo que sí es cierto es que yo pienso que todos debemos un poco aportar nuestro punto nuestra propuesta no debe ser que haya una jerarquía en los museos en las que solamente los equipos de conservación sean los que lleven el mando sino tener una pluralidad mayor y luego también dar cabida a nuevas sensibilidades dentro del staff de los museos dentro de la la propia las generaciones jóvenes tienen una conciencia ecológica mucho mayor nuestras instituciones son ahora son paritarias incluso en ocasiones hay más mujeres que hombres aunque no suele ser normal en los puestos directivos pero por ejemplo también nos falta que entren en nuestras instituciones personas de otras culturas y otras tradiciones culturales que no sean solamente las occidentales todo eso yo creo que tiene que ir cambiando poco a poco desde luego y estaremos atentos a este cambio como bien apuntáis necesario en tantísimos aspectos en estas reflexiones finales que como os decíamos y os prometíamos un capítulo que sin duda no os dejará indiferentes porque también a su vez os dejará tan reflexivos como ahora mismo estoy yo así que en ese aspecto antes de terminar Juan Ángel como te decía anteriormente pues hacer un repaso qué actividades destacarías que tienen preparadas precisamente el Museo Nacional Teixen Bornemitsa para esta jornada tan especial y además con un museo que tendrá acceso libre sí el día 18 será el museo abrirá las puertas a todo el mundo que quiera acercarse a él y bueno entre las actividades más destacadas citaría unas cuantas a las 10 y media y a las 5 de la tarde va a haber una proyección de la película Moby Dick basada en la novela homónima de Melville y que ha sido realizada por Bussand que es el artista de la que ahora tenemos una exposición en las salas de TVA21 también le dedicamos un capítulo que también nos invitamos porque podemos hacer enlaces de todo lo que vayas comentando luego va a haber por segundo año consecutivo va a haber explicaciones de miembros del museo en salas de miembros de los departamentos de conservación y de restauración vamos a bajar a salas durante de 12 a 2 de la tarde a atender al público a hablar directamente con el público y a explicar las obras de arte porque creemos que nosotros como parte fundamental de digamos los empleados del museo deben estar ese día por lo menos celebrándolo en las salas junto con nuestros visitantes también va a haber en este caso dirigido por Rufino un encuentro debate sobre museos arte y salud mental a las 12 y media y que van a estar Silvia García Esteban acompañante terapéutica María Salazar psicóloga social María Alonso psicóloga clínica y Alberto Gamoneda educador del Museo Nacional Tis en Bornemisa y luego va a haber a las 5 5 y media y 6 va a haber visitas guiadas al recorrido de sostenibilidad por nuestras colecciones y por último va a haber una gincana que vamos a hacer este año de manera novedosa para digamos disfrutar del museo de una manera más lúdica y también más próxima a los jóvenes tal vez desde luego como siempre como es el museo Tis en que es el museo de todos y eso queda de nuevo demostrado como decíamos en una charla en que hemos tenido ocasión como decíamos de llegar a muchísimas conclusiones y a su vez también a las muchísimas tantísimas cosas que aún quedan por hacer y para que sean pues evidentemente los museos un espacio real de sostenibilidad entiéndase en todos los conceptos que hemos tenido ocasión de repasar es por eso que agradecemos muchísimo el rato que hoy hemos tenido ocasión de conversar con Rufino Ferreras jefe del área de educación del museo Tis en gracias Rufino por acompañarnos de nuevo gracias a vosotros también agradecemos a Encarna Lago ella gerente de la red museística provincial de Lugo gracias Encarna gracias a vosotros y Juan Ángel López conservador y responsable de contenidos del museo Tis en gracias también por acompañarnos gracias gracias a todos y a todas descubre nuestra colección exposiciones y actividades en museotis en punto org museo nacional Tis en Bornemitsa el museo de todos no sí chido �� dilema